Lo primero diré que no os asustéis, que aunque me veáis en blanco y negro estamos en 2018, prácticamente ya 2019. Y bueno, lo segundo ya me conocéis, soy Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter, y hoy os traigo un vídeo distinto, diferente. Es la primera vez que voy a hacer este tipo de vídeo, así que seguramente cometa muchos errores. Os pido disculpas de antemano y bueno, ya sabéis que no soy profesional, nunca he hecho esto, es mi primer día y a ver qué tal sale. He querido hacer este vídeo pues en agradecimiento a la gente que me ha enviado producto para revisarlo. Y que os traigo una exclusiva de los chicos de Slimbook. Ya sabéis, Slimbook, esta empresa de Valencia, España, que ensambla ordenadores, ultrabooks, portátiles, congénio Linux 100%, una empresa que apuesta al 1000 por 1000 por software libre y que en este mes de diciembre van a lanzar una nueva gama de Slimbook llamada Eclipse. Y os la enseño ya, aquí la tengo. Mirad qué bonito, Slimbook Eclipse. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver los chicos de Slimbook, esta es una nueva gama de plástico, pero enfocada al mundo empresarial y enfocada al mundo de los gamers, o de los gamers, no sé cómo se pronuncia, de los jugones, así nos entendemos. Es un ordenador con potencia bruta, ¿no? Cuenta con un i7, una gráfica muy potente para la gente, para la gente que juega, para la gente que maneja programas que requieren potencia gráfica y bastante RAM. Es configurable por todo lo alto. En concreto a mí me han enviado el modelo con 32 gigas de RAM, el i7, un SSD 860 de EVO de Samsung. Y bueno, aquí lo tenéis. Es un portátil de plástico, una línea nueva, pero que no desmerece en absoluto a sus compañeros de aluminio. Porque este portátil es una bestia. Este portátil va a ser seguramente la delicia de los jugones y del mundo profesional. Este portátil es potencia bruta. Nuevo Slimbook Eclipse, que vamos a ver a continuación detalladamente. Slimbook es una marca de ordenadores con sede en Valencia, España. Esta marca nace en 2015 con la idea de ser la mejor marca del mercado de ordenadores con Genio Linux, aunque también se verifica la compatibilidad absoluta con Microsoft Windows. Slimbook nos trae un nuevo portátil enfocado al mundo gamer y a empresas. Este nuevo portátil tiene la mira puesta en los exigentes jugadores y profesionales que quieren fuerza bruta y potencia gráfica. A diferencia de su demás portátiles y ultrabooks, este nuevo portátil se diferencia por su construcción en plástico, algo que no desluce su perfecto acabado. Al tacto no parece plástico barato y el diseño es bastante atractivo, con un aspecto que puede gustar a una amplia mayoría de usuarios. Esta nueva gama de portátil de los chicos de Valencia se llama Slimbook Eclipse y se entrega con un único procesador y gráfica disponibles. Si hablamos del procesador, cuenta con un Intel i7-7700HQ de 4 núcleos y 8 hilos. Un modelo bastante potente y veterano en el mercado. Respecto a la RAM, nos encontramos con una memoria DDR4 a 2400 GHz en las siguientes configuraciones, 8, 16 y 32 GB. En un futuro se podrá ampliar hasta los 64 GB. Si hablamos de tarjeta gráfica, nos encontramos con una Nvidia GTX 1060 con 6 GB de memoria dedicada. Una gráfica con suficiente potencia para correr cualquier juego actual o programa que requiera de potencia en gráficos. Respecto al almacenamiento, contamos con la posibilidad de 3 discos duros, 2 discos SSD M.2 y un disco duro mecánico SATA 3. En el caso del SSD, admite 2 discos, con capacidades de almacenamiento de 120, 250, 500 GB y 1 TB. En cuanto al disco duro mecánico, estará disponible en capacidades de 1, 2 y 3 TB. Sistema de sonido con dos altavoces de 2 vatios y un pequeño subwoofer. Suficiente para las necesidades multimedia actuales si hablamos de equipos portátiles. En cuanto a la webcam, contamos con una cámara con resolución HD y dos micrófonos incorporados. Batería de 4 celdas y 60 vatios hora de capacidad. Tarjeta de red, Ethernet gigabit y Wi-Fi AC. En cuanto a la pantalla, se nos presenta con una resolución Full HD a 1920x1080 megapíxeles. Teclado retroiluminado Full Color RGB con varios modelos a elegir. En cuanto a precios, este nuevo modelo Eclipse, con la configuración de 8 GB de RAM, tiene un precio de salida de 899 euros, IVA e impuestos incluidos, aumentando el precio si elegimos una configuración más alta. Si nos detenemos en el exterior del portátil, vemos en la parte superior el logo de la marca en un tipo de letra bastante bonita, el cual también encontramos en la base del portátil justo por encima del botón de encendido. En cuanto al teclado, nos encontramos con un teclado numérico con la disposición QWERTY. Respecto al Tow Patch, en este modelo vemos que no es tan grande como en otros modelos de la marca. En un lateral podemos ver el puerto de carga, una salida HDMI, dos puertos USB 3.0 y un puerto Jack Combo 2 en 1 de entrada y salida de audio. En el otro lado nos encontramos con el conector de seguridad Kessington, la conexión Ethernet gigabit, dos puertos USB 2.0 y la ranura para el lector de tarjetas 4 en 1, SD, SDHC, SDXC y MMC. Esta unidad tiene un peso aproximado de 2,600 kilogramos. En las distintas pruebas que he realizado estos días, no he tenido ningún problema de rendimiento, superando con creces todas las expectativas. Su desempeño tanto en Windows como en Genio Linux es envidiable, de hecho este equipo está pensado para trabajos exigentes en donde se requiere gran potencia. En mi caso no soy jugón y no he probado ningún juego porque no sabría moverme, pero si he podido comprobar que hace sin despeinarse otras tareas como mover vídeo a 4K y renderizar vídeo y audio con gran soltura. En el caso de querer usar este equipo con Genio Linux, tenemos la seguridad de que vamos a aprovechar al completo el equipo y que todo el hardware nos va a funcionar a la primera, ya que Slimbook es una empresa que apuesta muy fuerte por el software libre, siendo su principal objetivo. Con este nuevo modelo, Slimbook quiere llegar a otro rango de usuarios que quieren máxima potencia a un precio ajustado, sin importarles que la carcasa no sea de aluminio. Sin duda, estamos delante de un gran equipo, una nueva gama que puede satisfacer a los usuarios más exigentes y a un precio ajustado. Serán los propios usuarios o compradores quien decidan si les merece o no la pena. Y bueno, como habéis visto en el vídeo, este portátil es una auténtica máquina, un maquinón diría yo. Un portátil para gente exigente, para jugadores exigentes, para profesionales exigentes, que aunque tenga la carcasa de plástico, lo que hay debajo es potencia bruta. Que es lo que anda buscando Slimbook con esta nueva gama Eclipse. Han querido ajustar un poquito el precio y no hacerlo como los demás de aluminio, que encarece un poquito el precio. Y yo creo que es una buena opción a tomar en cuenta para la gente que busque este tipo de portátiles. Como comento por encima en el vídeo, en mis pruebas, todo ha estado correcto, satisfactorio. Con esta potencia tan grandísima, es imposible quedarse atrás. Y quizás lo único que le pediría, en mi caso, sería un poco más de batería. Tuviera una batería un poquito más grande, para que tuviera una mayor duración. Pero lo demás, gráfica, el i7, la gráfica GTX 1060... En este caso, como dije antes, me han enviado el 32 GB de RAM, que es la primera vez en mi vida que tengo una máquina con 32 GB de RAM, que eso vuela. A Full HD 1080 a 1920x1080, que tampoco he tenido nunca un portátil de estas características. Y nada más. Una opción a tener en cuenta si te gustan este tipo de máquinas y este tipo de potencia, o necesitas este tipo de potencia. Ya queda en tus manos si sí o si no. Yo, de momento, lo único que puedo decir es que me ha gustado bastante. Y desde aquí, agradecer a los chicos de Slingbook la confianza que han visto en mí. No me lo explico. Pero bueno, por mandarme el portátil y tenerlo, disfrutarlo estos días. Auténtica maravilla. Y si usáis Geneo Linux, en Windows va muy bien. En tenido unos días en Windows y en Ubuntu. Viene con Ubuntu 18.04.1. Y si usáis Geneo Linux, ya sabéis que como esta empresa Slingbook apuesta mil por mil por software libre por Geneo Linux, te va a funcionar todo, todo, todo a la perfección. Wi-Fi, gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. No vas a tener ningún tipo de problema. Nuevo Slingbook Eclipse este diciembre. Próximo lanzamiento de los chicos de Slingbook. Nada más. Nos vemos. Hasta otra.